Sí, el tío de Joaquín que llegó hasta este lugar y queremos conocer si Joaquín conocía este lugar que está prácticamente colindante a la institución educativa. Yo no te podría asegurar si el nene conocía esta casa. Sí sé que los chicos por ahí se rateaban y se venían acá. No sé, honestamente no te sabría decir si el Joaquín conocía esto. Esteban, Joaquín y este chico se conocían de toda la vida, ¿no? Este chico con Joaquín fueron al jardín de infantes juntos. De ahí hasta ahora, tercer año, toda una vida juntos. Por eso nosotros, yo como tío de Joaquín, no entiendo la perversidad, la maldad de este chico, de esta criatura. Porque lo mató, se volvió a la escuela como si nada fuera. O sea que luego de matar, presuntamente habría regresado a la institución educativa. Claro, regresó a la escuela con el teléfono de Joaquín. Se llevó el teléfono de Joaquín y regresó a la escuela. No se dieron cuenta los profesores, nada. Es de una maldad, muy malo. La pregunta, Esteban, es si la policía hizo el rastrillaje el día viernes y sábado en este domicilio al que los vecinos apuntan que habitualmente los chicos de diferentes escuelas venían. No, yo no sé. Yo estuve buscando hace dos noches a Cacerquita en una casa abandonada. Personalmente, la policía a mí me acompañó y me ayudó mucho. Pero muchísimo me ayudó. Yo sé que hay gente que está desconforme con la policía. Pero yo, personalmente, no estoy de conforme con la policía porque nos ayudó mucho. Anduvimos en la noche buscándolo con los mismos policías. Yo tengo en el teléfono llamado de los mismos policías preguntándome, organizándonos. Organizándonos, vos te vas para tal barrio, nosotros nos vamos para acá. Y así. Y agradecerle, agradecerle muchísimo a la gente del Abulalle. Esteban, te escucha María Laura Santillán. Ya tenés colocado el auricular. Allí los escucha, acá los escucha Esteban. Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mucho gusto. Sí. Vale. ¿Me escuchás? Sí. Sabés que quería preguntarte si habías escuchado de parte de Mariela o del papá de Joaquín que sufría bullying, Joaquín, que estaba ya padeciendo problemas en la escuela con sus compañeros. Sí. Yo, personalmente, tengo a mi hijo que tiene la misma edad de Joaquín. Y también hay problemas de bullying en la escuela. Pero jamás pensamos de que iba a llegar a esto. Jamás. Uno como papá no piensa nunca que va a pasar una cosa de esta. Joaquín estuvo conmigo a la una y media de la tarde. Claro. A las tres de la tarde estaba muerto. Entendemos. Imagínate vos, yo... Él era muy pegote a mí. Así que, no sé, yo no encuentro palabras. Es lo que no sabemos aquí. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta maldad? ¿Y qué es lo que pasaba en la escuela? ¿Qué es lo que te contaron? ¿De qué tipo de agresiones podían recibir los chicos? ¿Podía recibir Joaquín bullying? ¿Por qué cuestión? ¿Por qué razón? Porque los chicos se hacen burla, se cargan. Y son cosas así. Mi hijo, pobrecito, también ha tenido bullying porque usa lente. Y bueno. ¿No se sabe por qué en el caso de Joaquín? No, no. No. No, no. Los que están... Yo no sé... Nadie oficialmente nos dijo a nosotros de que hay dos personas más detenidas por esto. No sabemos en realidad si es así o no. A ver, Mariela dijo que no solamente Joaquín era agredido por quien lo mató, sino por otros chicos también. Mariela, la mamá de Joaquín. Claro. Claro, claro. O sea que en ese caso eran varios. Evidentemente a Joaquín, de la forma que está muerto, de la forma que le destrozaron la cabeza, no fue un chico de 13 años. Y si ustedes miran la foto, es un chico mucho más chico de físico que Joaquín. Este chico no lo mató solo Joaquín. De la forma que está muerto mi sobrino, no fue este chico solo. Este chico es muy menudito y tendrían que ser o varios chicos o algún adulto, decís. Yo no creo que haya algún adulto, pero sí otro, dos, tres chicos más. Por eso le pido a la justicia que nos diga qué es lo que está pasando. Bueno, no sabemos nada todavía. Sí sabemos que el pibe este confesó, nada más. Nada más. Pero después no sabemos si en realidad hay uno o dos chicos más en esto. Lo que sí sabemos es que la directora de la escuela le dijo recién a Andy hace un ratito que no pasaba nada de esto en la escuela. Esto que vos estás contando con bastante detalle, que contó también Mariela, la mamá de Joaquín, las burlas de los chicos que explicarían que fueron más de uno los que mataron a Joaquín. De todo esto, la directora dijo hace muy poco rato que no pasaba nada en la escuela. ¿Cómo le explicás eso? Yo le pregunto a la directora qué pasó con el pibe mío hace un mes que lo molieron a palo al lado de la escuela, le rompieron los lentes y todo eso. A esa señora directora le pregunto yo. Que me diga a mí qué es lo que pasó. Y son cosas de chico, no pasaba nada hasta que pasó esto. ¿No le prestaban atención a todo esto en la escuela? No, no, no. Y en la escuela esta, no sé, va a haber que ver, hacer algo. Van a tener que poner un policía, algo que cuide, porque si no se nos va a ir de las manos. Va a volver a haber otro Joaquín. Porque hay mucho descontrol acá. Hay mucho descontrol. ¿El descontrol para vos se calmaría con un policía o se calmaría si tomaran algunas medidas dentro del colegio? Yo no creo, yo creo que la escuela tiene que cuidar un poco más. No lo sé. No lo sé, yo no entiendo de cómo se maneja una escuela. ¿Entiendes? O sea, aquí ya más descontrol, Esteban. Pero uno ve, pasa a cualquier hora y ve chico afuera de la escuela, por todos lados. Bueno. Yo creo que hay que, nunca pasaba nada, ahora pasó. Y bueno, hay que tratar de que nuestro pueblo no sea pasando más. Sí, lo que pasó es serio. Creo que hay que investigar bien qué pasó y qué es lo que no estaban registrando. O por lo menos niega la directora de la escuela, ¿no? De lo que hablaba Mariela en las reuniones también. Yo no, no, no. Esa parte yo no le podría decir. No lo sé. En realidad no lo sé. No hay ningún otro chico detenido. Te pregunto tanto a vos, Esteban, como a Andy hasta ahora, ¿no? Por lo menos no hay noticia. Claro, oficialmente no tenemos nada. Tenemos un voz populi acá de que habría dos chicos más detenidos, pero por eso oficialmente no tenemos nada. Pero sí, no, no. Este chico solo no lo mató a Joaquín. De la forma que estaba muerto Joaquín, no fue este solo. No recibió un golpe solo. Está molido a... No, no. Está molido a fierrazo este chico. María Laura, si me permitís un instante, simplemente acabo de comunicarme con el comisario Carreras, que es el jefe de policía de La Bulalle. Hace segundos nomás me confirmaba que a esta hora solo hay una persona demorada, que sería este niño de 13 años. No descartan que pueda llegar a haber nuevas detenciones. Eso es lo que me dijo. Y por otro lado, tengo algunos datos preliminares de la autopsia. Joaquín sufrió 18 golpes. No tenía sinos de defensa. Secuestraron un hierro y un pedazo de hormigón. Ambos manchas de sangre. Esto último es algo de lo que trascendió en el transcurso de esta mañana. Y tenía un traumatismo de cráneo encefárico y trauma de rostro. Eso es lo último a esta hora del día. Bueno, muy fuerte este dato. No sé si lo tenía Esteban. 18 golpes. Es un poco lo que está describiendo Esteban, ¿no? Salvaje lo que recibió Joaquín. No, yo no lo... No, no, yo no lo tenía. Pero sí, esta mañana fui el primero que entró a la sala velatoria y vi en la parte de delante de la cabeza que tiene dos agujeros de 20 milímetros, más o menos. Dos agujeros tiene. Por eso me parece que este chico solo no lo mató. No, 18 golpes. Es lo que se ve en el cajoncito, ahí. La forma que tiene la parte de la frente, Joaquín, acá arriba, en esta parte. Sí. Tiene dos agujeros terribles, de hecho. El ojo derecho, pobrecito, destrozado. Por eso sé que no le pegó un... Bueno, ahora estoy viendo los datos de la autopsia. Yo sabía que no le había pegado un solo golpe. Yo sabía que le había pegado... O sea, le pegó uno y después le siguió pegando. Se veía, se veía, decís, en el cuerpito de Joaquín. Se notaba, se veía. Bueno, ahora está la confirmación de que son 18, o sea... No, no, no. Y no tenía signos de haberse querido o podido defender, es lo que me consignó. No, no, por eso yo creo que tiene que haber tenido un golpe de atrás de Joaquín. Yo no me atreví a mirarle los brazos. Pero bueno, si la autopsia da que no se defendió, no se defendió. Joaquín no era un chico de pelea, de tener problemas con nadie. Era una persona muy buena. Por eso no entiendo... ¿Él practicaba taekwondo en alguna intención de tener recursos para defenderse? No, yo no. Digo, por el bullying que presuntamente sufrió. Sí, yo no entiendo. Honestamente no entiendo qué pasó. Por eso hay que ver, estamos recientemente con esto. Y bueno, pedirle a las autoridades que nos ayuden, viste, a saber, a esclarecer, porque destrozó toda nuestra familia. Nos destrozó. Viste. Hoy es hoy, mañana, pasado, termina esto, y nosotros nos quedamos solos. Y no tenemos más Joaquín. Entonces, ahí va a empezar lo difícil nuestro. Que no tenemos más Joaquín, y que, bueno, necesitamos justicia. Hay que ver, hay que saber por qué un chico de 13, 14 años mata con tanta alevosía. Y bueno, pedir que... Y si hay más personas implicadas, además, ¿no? Mamá, papá, lo contengan con una buena ayuda psicológica. Que no sea hoy un bla, 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 viste. Que haya una ayuda postergada, viste. No lo entiendo. No sé qué decirle. No, estoy tratando de entender las últimas informaciones. 18 golpes, como vos habías visto. Puede ser Saña, pueden ser además más personas. Hay muchos datos que están llegando. Hasta ahora es una sola persona. Todos muy conocidos. Un lugar chiquito, la Bulash, donde se conocen todos. Sí, nosotros somos 20.000, 22.000 habitantes. Nosotros somos todos conocidos. Por eso recibí mucho apoyo de la policía. Yo, yo hablo por mí. Sí. Sé que hay gente que está desconforme con la policía. Y por eso... Yo hablo por mí. Entendido. Y agradecerle. Y por eso es importante a ver qué es lo que pasa dentro de la escuela. A ver, profundizar eso que dijo la mamá de Joaquín, que desmiente a la directora. Esto que vos estás contando también y que desmiente a la directora. Todas las cosas que pasaban entre los chicos y que la escuela no registró, no escuchó a los padres, no dijo nada, no hizo nada, no tuvieron contención alguna de esto que atravesaban. Claro, bueno, eso ya habría que verlo. Lo tendrían que ver los superiores de la escuela. Sí, los superiores de la superior de la escuela en ese caso. Gracias, Esteban. Te mando un abrazo enorme. No vamos a abandonar el caso. Un abrazo muy fuerte también a Mariela y a los papás. Andy, prioridad.